Buenos días, buenos días Chocolino, ¿cómo está Chocolino? Ay Chocolino, qué pasa Chocolino, vente, vengase, vengase, muy bien, muy bien Chocolino Chocolino, ven todos, miren nada más lo que hizo Chocolín, bueno no vean eso, eso también lo hizo Chocolín y otros más Ay cuidado, pero miren ahora sí acabó con ella, esta noche se puso más intenso y acabó con la banca Algunos me han dicho que le ponga una madera, pues no sé cómo, fíjense, voy a pensar Voy a pensar a ver cómo le puedo poner una madera, uno me, no Chocolino, si te vas a caer Algunos me dijeron que le pusiera un, como un nylon, que sea más resistente, pero contra el Chocolín no lo sé Ven, no sé si te vamos a platicar de ti, hola Chuy, hola Chuy, qué bonito Chuyito Amigos, fíjense que ayer, cambiando de tema del, no, no pasa nada Chuy Cambiando de tema del Chocolín locochón, Chocolín locochón, le digo en realidad que le hubiera puesto Chocolino locochón En vez de Chocolín, Chocolino locochón Y bueno, les contaba que ayer Lucecita me sacó un buen susto amigos, pensé, pensé lo peor Ya ven con lo que nos pasó con Camilo, pensé lo peor Estaba allá en la oficina, anoche editando todavía, como a las 9 de la noche Entonces ya me paro para venir y ella estaba arriba del sillón La vi que estaba arriba del sillón, pero al darme la vuelta así, oigo, oigo un golpe Hazte por ahí abajo Chocolín, sentado, oigo un golpe muy fuerte y se oyó como hueso Como cuando te pegas en la cabeza contra el suelo Y en eso volteo así y está Lucecita con una cara extraña Y la empiezo, la empiezo a, empiezo a hablar con ella y le digo ven Lucecita ven Entonces ella empieza a temblar y luego se para y se tambalea de un lado a otro, de un lado a otro Y luego se echa y empieza a tiemble, 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 tiemble Y dije no, no puede ser, ya me está pasando otra vez esto a mí, no puede ser Otra vez no puede ser, pensé lo peor Porque se oyó el golpe bien fuerte amigos, pero fuerte en el suelo Así como que hueso con suelo de cuenta, supongo que se pegó la cabeza No vi, no vi porque en lo que me volteé pasó Y fue una altura, más o menos de esta altura, de la altura del sillón, no fue muy alto Entonces ella empezó a temblar, empezó a sentirse mal Pues yo la abracé y la tuve en mis piernas un buen ratito, unos 10, 15 minutos Hasta que pues empezó a dejar de temblar, no se podía parar Se paraba y se caía, se paraba y se caía Y dije no, no puede ser pues un derrame cerebral o algo así Porque pues, pues estuvo fuerte el golpe En realidad de una altura muy bajita, pero estuvo fuerte el golpe Y no, no, me sacó un susto amigos, de verdad me puse de colores Y estuve pensando mil cosas, en esos 5, 10, 15 minutos, no se, se me pasó el tiempo ahí Este, que estuve con ella abrazándola, viendo que hacer, viendo donde se había pegado Pues, que ahí pensé yo, donde se pegó, fue en la cabeza Definitivamente cayó de cabeza, no se por qué Si algún otro perrito, pues le interrumpió el brinco del sillón al suelo, no se Pero híjole, me sacó un susto la lucecita Por suerte está bien, aquí está, la ven, está bien Y ayer empezó a jugar Espérame, chicos, dime Y así es la cosa amigos, así es la cosa Es, es bien feo cuando les pasan accidentes a tus bebés De verdad que sí, ándele, ahora sí estás hablando De verdad es horrible cuando les pasan accidentes a tus bebés Pero, por suerte está bien, está bien No hubo, no hubo que llevarla al doctor, ni nada de eso Y ahí, ahí le vieron correr y jugar Ay, chico, ay, ven chiquita Ven así siendo, ven Estábamos hablando de ti, me abandonas Ay, mi niña Mi amigo, ese buen susto me puso, en serio Se oyó bien feo lo del golpe Ya la revisé por todos lados, a ver si hay una fractura o algo así En su cabecita No sé si a lo mejor pegó con, con la, con la Puede ser que haya pegado con la barba también, pero A ver No, pues no trae nada, no trae ni un golpe ni nada Ay, cosita, nos asustaste mucho, chiquita Ay, qué susto nos pusiste Bueno, que tengan buen día Ahorita les platico más Bye Ahorita les platico más